Vais a comer toda la polla, me lo vais a comer bien toda la polla Vais a comer bien toda la polla Y cuando robe, cuando robe Bo, como me lo voy a gozar Lo voy a celebrar el doble el gol Estoy todos los putos días pensando en la Kings League Estoy todos los días ahí, ahí Para que mis propios compañeros me estén tocando la polla ¿Cómo fue el gol de Móstoles? Ah, en una carta de... En una carta O lo que sea, estamos comentando en la primera parte Comentamos la segunda Si queréis, si queréis Móstoles metió en una carta de penalti Y hasta ahí... Bueno, no, y pasó otra cosa Hombre, pero... Ah, bueno, no, claro Pero comentad la jugada del dado Que casi me quitaron la camiseta a un jugador Mario, tengo que decirlo Comentad la jugada esa, que no agarra a nadie No, Mario, lo mejor que puedes decir Es agachar la cabeza y decir que ya está Que están favorecidos también Es un sin sentido Ay, 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 ay Es que me he borado la pre-cuenta Oye, 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 oye Pero que dice hombro, eh Oye, oye, oye Es que de hecho El árbitro no dice que le dan el hombro Dice Le da en la parte superior del brazo Coma Considero hombro O sea, tú dices que le dan el brazo Pero que te... Que lo consideras hombro No lo entiendo Según él Es un poco raro Le ha apetecido Muy bien, muy bien Su primo será de Móstoles. Llegará algún día que se sabrá, que se conocerá por qué pasan estas cosas. Lo del hombro todavía no lo ha entendido, Mario. Explícaselo tú, que hombro no es mano. Claro, a partir de aquí… No, Iñaki, no, no, no. ¿Tú has visto la de Vinicius y has visto esta? A partir de aquí no es mano, a partir de aquí. También el tiro iba a la cabina. ¿A partir de dónde has dicho, Mario? ¿A partir de dónde? Por aquí, hay una imagen que se ve claramente… ¡Por favor! Pero se ha cogido tres cuartos de bíceps, hermano. Es que tengo mucho brazo. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí… Eso no es mano. Ah, otra vez, incluso esta. Ah, vale, vale. Claro, claro. Vamos a ver la mano, por sí. Vamos a ver el push. La mano, la mano. A ver, a ver. ¡Oh! El tiro iba a la cabina. Que da igual. Voy a ciego. Voy a ciego, tú. Pero… Es que es por todo handball, ¿eh? Vaya cien de da, tú. Iba a la cabina. Es el balón va hacia abajo. El balón queda en el hombro con la espalda hacia atrás. El balón va hacia arriba. Escuchemos a Kuni. Kuni, ¿qué te parece la jugada? Para mí, es mano porque cuando patea, él estira la mano. Obviamente, abre la mano para justamente tratar de tapar el tiro. Entonces, la mano, si la atina abajo, es otra cosa. Yo creo que al levantar la mano, es mano. O sea, por más que le pegue cerca del hombro… La intención de él es tratar de cubrir con sus manos el tiro. Quería volar. Gente, estoy cachondísimo. Estoy cachondísimo. Los dos puntos de ayer ahora me saben a gloria. Ahora sí. Me saben a gloria los dos puntos de ayer. Me sentía mal porque tuvimos suerte con la carta… Me suda toda la polla. Me suda la polla. César, es penalti. Ahora sí, ahora sí. Y la semana que viene, con otro robo. Con otro robo vamos a hacerlo. La semana que viene con tres puntos. Más robo. La semana que viene con esposa. Me suda toda la polla. Mario, ¿este es el empujón, sí o no? No, es un empujón, es un agarrón de amarilla. Coño, pero vamos a ver otra vez, Mario, que estás enfadado, coño. Ronda amarilla. A ver, a ver. Pero ponedlo… ¡HOLLO! 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 Y no lo expulsan. Es que esto es para que no vuelva a pisar la liga. Esa principio de la jugada. A ver, a ver. Es que no es esa. Es que no es esa, es que eso no era. Es que no es esa, eh. Que lo pongan, a ver. ¿Puedo opinar acá de esta jugada? Por supuesto. A ver. Eh, déjame de pelotilla de queso, no es pauta. No, es verdad que lo que dice Mario es en el origen de la jugada, eh. Cuando arranca… Ah, va. Cuando estaban haciendo… Cuando se iba completamente solo. Para mí es falta, eh. Para mí es falta. A ver. Pero que digo que es amarilla, clara, ¿no? Mira. Ahí, ahí, ahí. Parece que de momento no hay nada. Corralis, Martí, el golpe… ¡Fuera! A ver, a ver. Tengo que verlo otra vez, eh. Es que esto es hasta peligroso. Es que… Es que… Se ve Pequeño Uriol, Polo en grande, tío. Sí, porque soy yo. Se ve Pequeño Uri. A ver, a ver, a ver, Polo. Ha saltado todo el… ¡Sí, Polo! Atrás, atrás, atrás. Dios santo de mi vida. Le ha podido hacer mucho daño, eh. A ver, a ver, a ver, aquí, aquí se verá. Esto me parece una… ¡Uy, uy, uy! Es un agarrón, claro. Hasta el de la ambulancia ya con la camilla en la mano, eh. ¡Fuera! Tío, si se los cambian eso, eh. Mario se va a ir, eh. A ver, pero tengo una cosa… Esto es culpa de… Toma por culo, que me coma la polla. Que me coma la polla, tú. Que me coman toda la polla. 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 En uno contra uno, que eso es tarjeta clarísima, que me coma la polla. Pero que dice Spurs de que fueron muy superiores si estuvieron todo el segundo tiempo metidos atrás. No hicieron nada en la segunda parte, tú. El mejor partido de Rayo Barcelona. Metieron un gol. Pues cómo tiene que ser el mejor, el peor. Que me coman la polla, tú. Que me coman bien la polla. Salte de esa puta llamada de mierda. Y el Kun Agüero que ha jugado al fútbol y dice… ¡Bah, déjate de joder! ¡Bah, coño! Qué ganas de ganar el siguiente partido con tres penaltis injustos. Tres. Es que además los voy a celebrar. Es que además los voy a celebrar. Es que además los voy a celebrar. Vamos. Me sale todo en contra desde que estoy en la puta Kings League. Todo, todo en contra. Todas las normas se cambian. Todo me sale al revés. Han cambiado la norma de la de Víctor Vidal que nos pasó en el Palau ahora. Lo han cambiado tarde. Han cambiado mil historias. Ahora puedes cambiar al portero si le sacas. Todo al revés. Me sale siempre todo mal. Y ahora que en esa jugada antes de la mano de Dani, que hay una clarísima tarjeta, una clarísima tarjeta, pero clarísima amarilla. Que estoy viendo una amarilla, que no estoy viendo nada del otro mundo. Estoy viendo una amarilla que es muy importante aquí porque las amarillas son tiempo fuera. Es muy importante una amarilla aquí. Estás con un jugador más. Yo aquí de cachondeo me vais a comer toda la polla. Me vais a comer toda la polla. Me vais a comer toda la polla. Pero me vais a comer bien toda la polla. Me vais a comer bien toda la polla. Y cuando robe, cuando robe, como me lo voy a gozar. Le voy a celebrar el doble el gol. Le voy a celebrar el doble el gol, tú. Sí, fue el partido que me ha visto. Si nos tiene ganas, ya está, que sigue. Que no tenía las mismas bichitas, no tenía las mismas ventas de camisetas. Pues me suda los cojones, tío. Pues trabajar más. Suda la polla. El partido que me ha visto fue el mío. La que me estaba vendida, la mía. ¡Ojo, me me la polla! No hay culpa, tengo. 99% del plató que no es nada. Y tú sigues empeñado con que es falta. Igual el problema eres tu marito. No hay nada ahí. ¿Pero qué está diciendo esto, gilipollas? Y ojo que en el 1v1 esas jugadas son show out y amarilla para el infractor. Claro. Le hubiera pasado a los jóvenes y estarían llorando toda una semana. Es show out y amarilla. Es show out y amarilla. No, pero no pasa nada. Sigan. Pues no. Vamos, no me toquéis la polla. Tío, estoy aquí todo el día con la Kings League, tío. Para que encima mis compañeros presidentes me estén tocando toda la polla, tío. Estoy todos los putos días pensando en la Kings League. Estoy todos los días ahí, ahí. Para que mis propios compañeros me estén tocando la polla. ¡Oh, que me han dado el día a la ambulancia! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Peralta! O sea, es amarilla y sotao. ¡Gilipollas! ¡Te pasa a ti y te pone... ¡Eh, eh, eh! ¡Con una silla! ¡Gilipollas! Vale, compañeros de mierda, coño. Se cabrían ahora mismo y a Slick de la camisa de Móstoles de las Chupas. ¡Que me estupe la polla! Hace exclusiva ahora mismo de la camisa que les coman la polla. ¡Que mal jugamos! ¡Pues dos puntitos para la saca! ¡Dos puntitos para la saca! ¡Y a ver si ganamos el siguiente injustamente! ¡Dos puntitos para la saca! ¡Me suda la polla! Mario, lo siento, pero es normal que digan eso. Eso no es falta. Para mí es penáltilo de Dani. Pero me da igual. Para una vez que nos favorecen. ¡Pero cómo no va a ser falta si está agarrando en uno contra uno! ¿Cuándo se va solo? ¡Pero de verdad! ¿Qué cojones dices? Si yo dije lo de Madani, que si pitaba mano era mano, que pensaba que iba a pitar mano. ¿Pero a mí qué me contáis? Si yo pensaba que iba a pitar mano. ¿A mí qué me contáis? Marito, tranquilo. En lo personal pienso que después de lo que le han metido la liga se ha vuelto al menos un pelín más seria. Pero, por ejemplo, cuando se juntan los Bayern. Spurs, que nos cae muy bien e Ibai, se vuelve una jungla. ¿Pero por qué van en contra nuestra? ¿Yo qué culpa tengo que vendamos tantas camisetas y nos quiera tanta gente? ¿Yo qué culpa tengo, gente? De que en el Palau celebraran cuando paró Kylian el shot-out. ¿Yo qué culpa tengo? Y gracias a Dios un buen villano, no como la burla del rayo de Barcelona. ¿Yo qué culpa tengo que quiera tanto la gente de Ultimate Móstoles? Pues se siente, chavales. ¿Yo qué le haga? ¿Y yo qué quieres que le haga? Si la gente los quiere. Pues no os rabiéis, coño. Ser justo. Le han agarrado. En uno contra uno, cuando te vas solo el agarrón, es shot-out y amarilla. Ya está. Si solo estoy pidiendo eso. Si solo estoy pidiendo eso. Que no estoy pidiendo nada del otro mundo, tío. Si hubiese terminado en gol, no te hubieses quejado. Mario, que es para calentarte. Pero ¿y la amarilla dónde está? ¿Pero dónde está la amarilla? A mí me sacaron amarilla por lo mismo. Claro, bobo. Que es falta y amarilla. Q te lo decía para calentarte. Por cierto, el capo es... Chicos, encima no me digáis cosas para calentarme. Encima no digáis... No, Mario, no era ni falta para calentarme. También entiéndelo, Marito. Es el mejor partido del rayo. En un año de Kings Obvio iba a llorar, jajaja. El mejor partido del rayo es marcar un gol porque sacamos mal un balón de atrás. Guau, que ganas ahora de ganar el domingo, chicos. Ahora tengo el triple de ganas. Que ganas de ganar el domingo robandole a los Bayers. Que risas serían. Vamos la mostoleta. Ojalá. Te firmo ganar con un penalti inventado. Te lo firmo, pero a muerte. Les fuera pasado eso a los putos hermanos hijos de puta y estuvieran llorando en todo el programa. Hay que ganarles el domingo. Son nuestros hijos, no nos han ganado nunca. Programas enteros con los Bullers llorando de una jugada. Programas enteros. Hubo un programa entero con los Bullers llorando de una jugada, tú. Y era una jugada que es amarilla. ¿Y shot out? A la ambulancia. Llamar a la ambulancia. Cuidado. Venga, coño. Venga, coño. Si hemos hecho programas enteros porque estabais llorando. Luego la jugada de Feliu. ¿Dónde está la jugada de Feliu? La hemos visto repetida. La jugada de Feliu. El penalti. ¿Alguien la ha visto? Yo no la he visto en el programa. Porque la de Dani Martín la hemos visto siete veces. Yo dije que podía haber pitado amarilla. Si yo, o sea, amarilla penalti. Que yo lo dije en el directo. Si pensaba que iba a pitarlo. Que pensaba que iba a pitarlo, coño. Y entiendo que la jugada de Dani Martín. Yo entiendo de verdad que se pida penalti. Que se diga que es mano. Es que lo entiendo perfectamente. Pero, tanto tú como yo dijimos ayer. Pensaba que iba a pitar mano. No es que nosotros estemos defendiendo que no sea mano. Yo entiendo que eso se puede pitar penalti. Yo en el propio directo dije, para mí era penalti. Claro. Yo misma. Si nosotros mismos lo hemos dicho. Entonces, hostia. Si somos respetuosos con esto. Coño. Si os estamos diciendo que miremos también toda la jugada. Es un posible penalti a Feliu. Del portero, tal. O, sobre todo, la de Aleix Martí. Que es una clara amarilla. Y shot out. ¿Vale? Quiso dejar la jugada. Bueno, vale. Deja la jugada. Pero saca luego la amarilla también. O sea, estamos hablando de un jugador menos. De que cambie el partido. Y eso era antes de lo de Dani. Pues nada. Vamos a llamar a la ambulancia. Increíble. Como de cachondeo. Como de cachondeo, total. Y me pillaba. Porque estaban desde que ha empezado el partido. Todos. Pero todos en mi contra. Todos. Todos. Hasta los que no se juegan nada. Ni tienen que ver con nosotros. Pero apuesta. Porque están ahí todos. Todos. Que acuerdan. Hacer una coña. Y a salir a esa coña. No. Que acuerdan a acordar. Nos tienen rabia. Nosotros ya está. Nos ve mucha gente. Vendemos muchas camisetas. Y les tiene que dar rabia o algo. No sé. Algo tiene que pasar ahí. Algo tiene que pasar ahí. Para que nosotros. Que encima nos sale siempre todo al revés. Nos tengan esta rabia. Algo tiene que pasar ahí.